Hola, hola, en este video vamos, bueno mi hermana se va a hacer su desmaquillación y ya voy a hacer sonidos alternativos y alertaridos porque no se hacer videos de hacerle como todos ustedes que han visto sus youtubers ahorita asi que empecemos y ahora voy a hacer su desmaquillación y nosotros vamos a hacer una lucha y Amigos se pueden dar cuenta que soy pésima haciendo sonidos porque no se me ocurre ahorita ninguno Así que disfruten lo que voy a hacer en este momento Amigos se pueden dar cuenta que soy pésima Ya perdí mi esponjito, ya lo encontré Aprovechando que se quita su liguidad Muchas gracias ¿Qué te gusta? ¿Vas a ver más? ¿Vas a ver? Amigos no se como se te escuchan así que perdonen si hay sonido de dos vueltas en ciertos momentos Pásame la brocha Amigos no puedo Pásame la brocha Ay amigos Bebe na PE Do así y ¡Suscríbete! 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 fútiles uñas unidas preciosas uñas chocolate muy bien muy bien muchas gracias 三 uñas tu cu 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 o-o-o pina 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 pucu 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 casa casa Chizpas Chizpas chispa tico cebos 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 cartuchos 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 aiz cicle 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 Toc, 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 toc Caracol Caracol Noche, noche, noche Puesto, 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 puesto Toc, 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 toc Rico, rico, rico Tic, toc, toc Tic, toc Tic, toc Tic, toc Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy Perdonen si no es un 10 Pero es mi primera vez Haciendo ese tipo de ruidos Aquí Mi hermana Me está alentando Pero me da mucha pena Así que Suscríbanse a su canal Comenten Y den nuevas ideas para nuevo contenido Nos vemos para la próxima Bye, bye Tic 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 Gracias por ver el video.